Bueno Montero Classic todavía sigue ahí quedándose todavía un poquito atrás pero se mantiene todavía con los precios de los 4 ceros con 8 ahorita está arriba con 0.03% tenemos un volumen de 37% de volumen con 31 millón de dólares Burrumbo rumbo a ese centavo o a esos 10 centavos o a un dólar o mucho más si tú crees que tú puedes o que puede llegar la moneda a esos precios y hacerte millonario si tienes más de un millón de monedas de Terra Classic pues sigue holdeando hasta que llegue a ese dólar Si tú crees que nunca va a llegar a ese precio pues entonces déjame saber en el comentario de aquí abajo entonces para qué compraste la moneda o qué precio tú necesitas para poder hacer buenas ganancias No alcanzando ese millón de dólares sino qué ganancia tú quieres adquirir o qué precio tú estás dispuesto a detener para que tú saques ganancia Déjame saber el comentario de aquí abajo que vamos a estar revisando también sus comentarios para ver si muchos de ustedes tal vez no quieren esperar el dólar para hacerse millonario O solamente están esperando cualquier precio para hacer dos veces más, cinco veces, diez veces más o cincuenta veces más de lo que hayan invertido al principio Déjame saber el comentario de aquí abajo yo aquí estamos a largo hasta un dólar y mucho más pero por supuesto al momento que los precios empiecen a moverse cuando yo vea ganancia Claro que sí voy a estar retirando unas posiciones y sacando algo de ganancia y a utilizarla para mi uso personal así que vamos a ver qué pasa con todo eso Ya ahorita pues estamos viendo que si tú quieres meterle hoy día a la moneda a este precio que tenemos ahorita cien dólares te daría la cantidad todavía de un millón Uno punto un millón, un millón ciento cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve monedas solamente con cien dólares Y si tú esperas hasta que llegue a un centavo estarías haciendo ya buenas ganancias, diez centavos buenas ganancias, un dólar pues ya estarías haciendo ese millóncito de dólares Ya viendo las gráficas aquí mismo las últimas 24 horas pues estamos viendo aquí que estuvimos en los ochenta y seis Luego aquí bajó llegando a los ochenta y cinco y aquí vuelve a subir de nuevo Aquí hay personas que están comprando a estos precios bajos porque el precio sigue aquí arriba Y luego aquí vimos una alza también que llegamos a los ochenta y siete, setenta y dos con un volumen de veinticinco millones de dólares Luego aquí mismo se ha mantenido todavía aquí en este precio Todo el mundo quiere que agarre otra vez ese rompa ese cero verdad Entonces para que lleguemos a ese cero de nuevo tenemos otra vez en el nivel de los tres ceros con uno Pues se necesita más o menos un porcentaje más o menos de unos treinta por ciento para llegar aquí a este precio de nuevo Para llegar a los tres ceros con uno Pero si tú estás comprando aquí en esta categoría aquí en estos precios bajos Al momento que llegue aquí arriba vas a estar haciendo también algo de ganancia Así que aprovechen, aprovechen, no se queden atrás Sabemos de que ahorita mismo pues queremos llegar también a esa meta Y también de que se quemen esas monedas luego con los dos puntos seis billones que quemó también A Binance que se está haciendo mensuales Pues también vemos todavía aquí que tenemos cinco punto ocho trillones de monedas ahorita en circulación Incluyendo también las monedas que están ahorita en staking Así que pronto pronto estaremos aquí en cuatro punto ocho y se siguen quemando mucho más Estaremos también menos menos supplies O que aquí hasta siquiera que eliminemos seis trillones de monedas Y nos quedemos en los ochocientos cuarenta y dos billones de supplies Estaría también bueno Veríamos también un suministro y también un precio diferente Y también un market cap totalmente diferente Pero lo que necesitamos es también que entre volumen Necesitamos también volumen de hasta billones de dólares Para así poder llegar otra vez a ese market cap de un billón de dólares Y mucho más el volumen Y el precio estaríamos ya entre los tres ceros con uno en adelante Así que vamos a ver qué pasa Aquí estamos a largo plazo Detengan a largo plazo Si quieres hacerte rico o millonario La paciencia siempre triunfa Regresamos con más videos